Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Universidad IEU. Mi nombre es Paola Méndez y es un honor que nos estén acompañando el día de hoy. La contingencia ha sumado atención a nuestras vidas. Se están viviendo momentos difíciles, de incertidumbre, momentos en donde no sabemos cómo va a evolucionar la situación y que también estamos poniendo a prueba nuestra capacidad de aguante y superación. Es por eso que nos dimos a la tarea de crear IEU Contigo, un espacio donde juntos podremos aprovechar estos días para mantenernos activos y aprender cosas nuevas de la mano de expertos quienes nos darán su opinión sobre algunos temas tales como integración familiar, salud mental y emocional, finanzas, desarrollo profesional y también algunos tips y recomendaciones. El mundo digital va en aumento y derivado de la situación que se está viviendo en este momento, nuestras rutinas han cambiado y nos hemos visto en la necesidad de adoptar medidas para reanudar nuestras actividades. Hoy en día, el internet y las redes sociales son un claro reflejo de la cotidianidad. Han abierto un canal de concientización, trabajo, estudio, convivencia, entretenimiento y por lo tanto de acercamiento virtual. Este nuevo escenario cibernético está lleno de oportunidades, pero también de amenazas. Es por eso que el tema del día de hoy aquí en IEU Contigo es seguridad en redes sociales en tiempos de COVID-19. Y para ello tengo el gusto de presentarles a un experto en la materia. Él es Pablo Barut y cuenta con más de 7 años de experiencia en transformación digital, publicidad y estrategias de comercialización. Adelante, Pablo, puedes abrir tu cámara. Bienvenido. Hola, Pau, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí desde casa, listo para compartir este tema con todos. ¿Tú qué tal? Yo, bien, aquí un poquito contenta porque tenemos un muy buen número de asistentes. La verdad es que esta parte de esta actividad que tenemos aquí en IEU ha salido muy bien. Los temas han sido muy interesantes, lo mismo que el tuyo. Gracias por, ahora sí, por estar con nosotros en este espacio, por compartir nuestra experiencia. Y, pues, a todas las personas que están ahí en casita, si tienen dudas, con muchísimo gusto, al final vamos a tener una parte para que ustedes puedan, ahora sí, que dar todas o hacer todas sus preguntas y puedan tener las respuestas que necesitan. ¿Vale? Por lo tanto, pues, Pablo, no me queda más que darte la bienvenida, agradecerte. Y ahora sí, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Pau. Hola a todos. Bienvenidos a este webinar de seguridad en redes sociales. Realmente es un tema que a todos nos importa hoy. ¿Cuántos de nosotros no hemos adaptado nuestra vida a lo que encontramos en internet? A este, digamos, el encierro, pues, le sumamos todavía más el comercializar nuestros productos, el comprar otras cosas que tal vez no, ni pensábamos que podíamos comprar por internet. Pero, bueno, este es el reto, ¿no? El reto es seguir adelante con todo lo que está ocurriendo, pero hacerlo consciente de todo lo que está pasando. Porque del otro lado de la pantalla seguramente tenemos millennials, tenemos personas más grandes, tenemos de todas las generaciones que están interesados en qué hacer para mantener la seguridad. Y no hablo solamente de la seguridad personal. Un tema que es una tendencia en estos días y en esta contingencia es cómo afecta la seguridad de la familia, ¿no? Y no es algo que sea reciente, no es a partir del coronavirus. Es algo que ya viene ocurriendo desde hace años y que afecta a la sociedad, nos afecta a nosotros como usuarios de internet, pero la realidad es que no podemos dejar de usarlo. Es nuestra adicción, es nuestro gusto culposo muchas veces estar horas y horas en Instagram, en TikTok, haciendo, ya saben, los TikToks, las nuevas imitaciones, comprando por internet. Todo eso es lo que nos ha llevado a poner en riesgo la seguridad. No digo que el internet sea malo, simplemente creo que todos tenemos que razonar en cómo lo usamos, en cómo lo usan nuestros hijos, cómo lo usan nuestros padres, cómo lo usamos nosotros. No, porque es muy fácil compartir información. Es muy fácil que haya una fuga por cualquier cosa, una pequeña fuga de información. Y eso es suficiente para que alguien más pueda obtenerla y quizá no sean las manos correctas correctas. Entonces, estoy para resolver todas las dudas que tengan, sean preguntas de redes sociales, de seguridad, de cómo pueden hacer algo para mantenerse seguros. Hoy estoy con IEU en este webinar para poder ayudarles. Y vamos a comenzar, vamos a entender un poco, un poco mejor qué está pasando en internet. Porque, pues, realmente, ¿qué sabemos? Pues primero podemos saber algunos detalles de qué es lo que usamos todos los días, ¿no? Cuáles son esas redes sociales, pero no sabemos qué hay detrás, cuántos usuarios, para qué la usamos. Es realmente algo muy grande que nos va a ayudar a comprender cómo mantenernos seguros. Entonces, son cuatro puntos, cuatro puntos principales que espero que a ustedes les causen muchas dudas para que se las pueda resolver o que quede todo tan claro que, pues, quede al final un comentario. Entonces, vamos ahora sí, arrancamos con esto. El primer paso es ¿por qué pensar en seguridad? Yo, como un usuario millennial que nací con el teléfono casi pegado, ¿por qué tengo que pensar en seguridad? ¿por qué tengo que pensar en que algo me puede pasar? El segundo paso es si estoy expuesto o es solo un mito. Porque también, si lo digo así a la mexicana, podemos decir, no, no pasa nada con la información, todo está seguro, Facebook la tiene o alguna red social la tiene. ¿Es cierto que estamos expuestos o realmente es un mito? Por último, ¿qué amenazas existen? Porque hay amenazas reales que pueden atentar con, pues, en algunas veces pueden atentar con nuestra vida o con la vida de un ser querido por culpa de esas fugas de información. Y vamos a ver algunos tips para que ustedes puedan estar seguros en internet. Empezamos. ¿Por qué pensar en seguridad? Pensar en seguridad en el, en el uso de redes sociales viene de toda la cantidad de personas que están día a día usando internet. Tal vez aquí, y si levantamos la mano, hay más de uno del otro lado de la pantalla que tiene más de dos cuentas de correo. Si levantaran la mano los vería. Y seguramente hay otros que tienen más de cuatro cuentas de correo. Entonces, con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando información. ¿Ok? Esta, esta a veces falta de conocimiento nos pone vulnerables a nosotros y a nuestra familia. Pero vamos a ver, un trasfondo. Lo primero es saber cuántos usuarios de redes sociales existen. Hay 80 millones, aproximadamente, de usuarios de internet en México. ¿Ok? Eso fue en 2019, todavía no sale el estudio 2020, pero con esa cantidad de usuarios, 84% usa redes sociales. ¿Qué significa esto? Que de esos 80 millones tienen un Facebook, un Twitter o Instagram o WhatsApp, que también es una red social, cuenta de YouTube, etcétera. Pónganse a pensar un momento cuántas personas están ahí afuera teniendo acceso a internet y a las redes sociales. ¿No? Y como seguramente ustedes lo han visto, hay redes sociales en donde la información puede ser privada o puede ser pública. Entonces, 84% declaran usar redes sociales. Y lo más interesante es que 4.8 es el promedio de redes que se usan con más frecuencia. Vamos a pensar en nuestras actividades diarias, ¿no? Más ahora que estamos en casa. ¿Qué hacemos normalmente al despertar? Bueno, yo debo confesarlo. Yo al despertar, lo primero que hago es ver mi teléfono y revisar qué notificaciones tuve de la noche. ¿A alguien le pasa lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos ese comportamiento. Antes de dormir, revisamos el teléfono, vemos el último video en YouTube y nos dormimos. ¿No? Entonces, respondemos el último WhatsApp y nos dormimos. Todo eso. Lo mismo al despertar y durante el día tenemos estos momentos de pausa en donde pasamos mucho tiempo en internet. El promedio de tiempo que pasamos es entre 8 y 10 horas al día. Y eso es un promedio bajo. Ahí depende ya la generación y el grupo de edad en el que estemos. El tiempo que usemos en redes sociales. La realidad es que pasamos muchísimo tiempo. Y no me dejarán mentir. Seguro estamos en el trabajo y de repente abrimos Instagram o nos ponemos a chatear por WhatsApp. Todo eso es uso de redes sociales. Y más que eso es compartir información por medio de las redes sociales con otras personas. Puede ser un simple chat, pero al final le estamos compartiendo información. Y tenemos, de acuerdo a esta estadística, 4 redes sociales en promedio por las que realizamos este, digamos, esta expansión de contenido, esta creación de contenido. Porque nosotros somos usuarios que creamos contenido. Ya no queremos ver tanto de las redes. Queremos nosotros ser los creadores. Por eso el éxito de redes sociales como TikTok. Que para los que no tienen conocimiento de qué es TikTok, se trata de hacer videos cortitos que siguen una secuencia. Entonces un TikTok es algo corto que te mantiene atento y ya después puedes cambiar el video si quieres. Pero ese tipo de interacciones son contenido que nosotros damos a otros usuarios. ¿Qué más hay? Hay redes sociales más populares que otras. Claro. En México, Facebook es la más popular. Y es más popular porque la adoptan usuarios jóvenes y también usuarios más grandes. Entonces, Facebook tiene un rango de población que va desde los 13 años, que es la edad mínima que permite Facebook y otras redes para tener una cuenta. Y también el rango de 65 y más años. Entonces, en Facebook tenemos preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores y personas de la tercera edad. Tenemos personas de todo ese grupo. Y por eso es el que es más popular porque se mezclan ahí todas las generaciones. Después nos toca WhatsApp. Y WhatsApp es un punto clave porque es un chat. Ok. Y en WhatsApp toda la información que se comparte. Pónganse a pensar en todos los WhatsApps que mandan al día y toda la información que están dando. Y seguramente más de uno hemos mandado contraseñas y hemos mandado información bancaria. Todo eso a través de un chat. Un chat que usan más o menos, pues, ¿qué será? Un porcentaje muy grande de esos 80 millones. Si no es que la gran mayoría. Y después pasamos a una plataforma en tercer lugar que es YouTube. YouTube tiene gran éxito porque también es una plataforma de contenido en donde yo elijo qué ver. Claro que tiene anuncios, ¿no? Yo creo que a nadie le gustan los anuncios, pero estamos ahí. Estamos viendo información, digiriendo la información hora tras hora. Si no tenemos otro servicio, por ejemplo, Spotify de música y tenemos YouTube, vamos a escuchar un anuncio, pero vamos a seguir viendo el contenido, ¿no? Vamos a encontrar contenido de todo tipo. Y al final es lo variado de las redes sociales. Y YouTube también tiene un gran número de población y de usuarios porque igual en YouTube se mezclan. Se mezclan todas las edades. La gran diferencia entre Facebook y YouTube es que Facebook es una plataforma de creación de contenidos para tus amigos y YouTube es una plataforma de videos para el público en general, ¿no? Entonces, tenemos estas tres y de ahí vienen más. Muchas, muchas más. Si les preguntara cuántas conocen, yo creo que nuestras dos manos no nos alcanzan, ¿no? Para enlistarlas, por ejemplo, tenemos Facebook, WhatsApp, YouTube, todas las que vemos en la gráfica. Además viene TikTok. Esa es la que está arrastrando a todas las demás. Y mil redes sociales más. No vamos a parar. Y no vamos a parar de usar esas redes sociales. Entonces, ¿por qué hacer tanto énfasis en la seguridad? Porque lo que hacemos en las redes sociales importa. Y vamos a ver qué hacemos. Porque, como vemos aquí, el 61% sigue una marca. ¿No? Como todos. Todos seguimos a IEU, claro. Hay que darle like a Facebook. Hay que seguirlo en Instagram. Hay que enterarnos de lo que dicen. Lo hacemos para estar conscientes de lo que una marca que nos gusta es la que nos está dando el contenido. Y nosotros también vamos a generar contenido para esa marca sin darnos cuenta muchas veces. Nos enteramos de promociones y descuentos. Existe el Marketplace, que es el sitio de perdición para muchos porque pasan horas y horas viendo qué van a comprar o qué van a vender. Pero al final es enterarse de promociones, es colocar un producto que en este momento nos está ayudando a que nuestro negocio salga adelante. Nos está ayudando a que si en casa hemos hecho una limpieza general, podamos llegar a más personas. Entonces, estamos logrando usar las redes sociales también como un canal de comercialización. Y aquí se cruza este punto con algo muy importante, que es un punto que está creciendo. Si todos están viendo esta gráfica, el 36% ven opiniones de otros usuarios. Les voy a contar un ejemplo que a mí me pasa muy seguido, ¿no? A mí me gusta comprar zapatos o tenis, pero si yo voy a una tienda, casi nunca hay de mi número. Entonces, luego intento comprar por internet, hay de mi número, pero necesito ver alguna referencia, ¿no? Seguro le pasa esto a muchos hombres, a muchas mujeres, que no saben si es su talla, porque es el volado que tenemos todos al comprar por internet. Estamos con esta tendencia y con estas opciones que nos dan las redes sociales, estamos leyendo qué dicen otros usuarios sobre un producto y nos estamos enterando si nos conviene, si nos gusta y si vamos a hacer una compra. Entonces, las redes sociales nos están ayudando en el proceso de compra. Ahora, estamos haciéndolas ahora sí sociales, ¿no? Porque estamos viendo qué dicen otros usuarios. Y bueno, además viene otra cantidad de acciones que tenemos, ¿no? Comunicándonos con la marca, comunicándonos con nuestros amigos, pero esto es lo que hacemos día con día. Y regreso a mi punto inicial. Al momento de estar interactuando con otros usuarios, al momento de enterarnos de promociones, de seguir una marca, desde que yo pido precio, desde que yo pido informes, desde que yo tengo una interacción, y puede ser la marca o puede ser un producto de Marketplace, de Mercado Libre, de esas plataformas, estoy dando información personal. Entonces, imagínense, todo lo que le estamos dando a otra persona, todo lo que le estamos dando de información para confirmar el valor del producto, para confirmar que sí nos van a entregar un producto. Y no es, esto no se trata de alarmarse ni nada, simplemente es estar conscientes para tomar las medidas y actuar con seguridad. Bien, esto es lo que hacemos en redes sociales. Y esas son las redes sociales más populares. En México, ese estudio es de México y fue de 2009. Vamos a ver ahora, ¿estoy expuesto o es un mito? En este caso, cada que nosotros nos inscribimos a una red social, estamos aceptando términos y condiciones, estamos aceptando políticas, estamos aceptando todo eso, en donde hacer clic en una casilla, ya nos están, así, tomando una caja con nuestro archivo y diciendo, ok, tú eres Paulo, tú vives en Puebla, tú tienes esta edad, te gusta comprar tenis, te gusta escuchar rock, todo eso lo pueden empezar a tener en el momento en que nosotros aceptamos términos y condiciones. Y no solo eso, también tienen propiedad de algunas particularidades, como por ejemplo nuestras fotos, algunos videos, algún contenido que podamos transmitir o crear a través de sus redes sociales, a través de esas plataformas. Por ejemplo, Instagram. Pues Instagram son fotos y videos. Pero ¿de quién son esas fotos? ¿Son tuyas? ¿O son de Instagram? Si tú haces un video en TikTok, ¿son tuyos? ¿O son de Instagram? Digo, de TikTok. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos aceptando. Y esto hablo en general de internet. Estas cláusulas que tienen las grandes empresas sirven para para que los usuarios podamos usarlas de una forma muy amigable y que ellos tengan acceso a información de los clientes, de los usuarios. Nosotros somos sus clientes. Pongo como ejemplo unos términos y condiciones de TikTok. Para todos nosotros que nunca nos habíamos metido a leer los términos y condiciones y ver qué aceptamos, ¿quién de aquí ya? La verdad. ¿Quién se ha puesto a leer los términos y condiciones así como porque le dio gusto? Pues yo creo que nadie. Yo creo que vemos la casilla. Sí, hombre, total, ¿qué puede pasar? Y esto, desglosé las más importantes. Esto es un poquito lo que dicen los términos y condiciones. Y esto ustedes pueden verlo mientras yo lo explico, pero al final nosotros al aceptar términos y condiciones tenemos dos opciones. Desde tener una cuenta privada o una cuenta pública, hablando de redes sociales. Y esto nos va a permitir a limitar el acceso y qué tanto ven los usuarios de nosotros. ¿Qué tanta información pueden obtener? Por ejemplo, ¿qué información recopilamos? Bueno, al final pueden recopilar toda la información que ustedes acepten como pública. ¿No? Entonces es información de sus búsquedas, información tal vez de sus amistades y de su rango de edad. ¿No? También nos dicen cómo usan la información. Gracias. Porque, digo, si no supiéramos cómo usan la información, quizá quede perdida en Internet. Ellos usan la información normalmente con fines comerciales. Oye, Pablo, ¿y esto me tiene que asustar? No. No nos tiene que asustar que todo esto lo usen con fines comerciales. ¿Por qué? Porque plataformas de redes sociales, es un ejemplo muy claro, es Facebook. Lo que hace es tomar esos datos para que los que crean publicidad, para que algunas empresas que hacen publicidad tengan información de los usuarios. y esto no debería de ser preocupante. No debería ser preocupante en términos de grupos sociales, grupos demográficos, porque tal vez ustedes como empresa, tal vez ustedes como en algún momento emprendedores puedan usar esas clasificaciones de usuarios en su beneficio y realmente son los que están dentro de las plataformas. Entonces, ellos usan la información digamos para comercializarla, pero también siguen políticas internacionales en donde no pueden siempre compartir la información privada de los usuarios. ¿Cuáles son tus derechos? Ok. Como usuarios tenemos en algunas ocasiones derecho para pues digamos eliminar nuestras cuentas. Pero esto no significa que desaparezca de internet. Ok. Por eso es muy importante saber qué compartimos en redes sociales. ¿Con qué fines lo compartimos? ¿No? Porque finalmente si esto no lo tenemos presente pues puede tal vez haber alguna consecuencia de una huella digital. o sea es un rastro que queda en internet de nosotros. Ok. Entonces tenemos esa marca que dejamos en internet y que va a quedar ahí por años. Es memoria digital. Y al final nosotros podemos eliminar una cuenta pero estas empresas guardan cierta información. Y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ellos cuidan mis datos o no los cuidan? Vamos a ponernos a pensar en todos los jóvenes o muchos jóvenes que están aprovechando este confinamiento para crear contenido. Y están compartiendo contenido y quieren ser figuras públicas. Bueno este tipo de perfiles que son públicos es más fácil que la información sea compartida por mismos usuarios de las redes sociales o hasta por las empresas. Ok. Entonces ¿qué tengo que tener en cuenta? Si mi cuenta va a ser privada o pública. Ok. Esto es clave y sobre todo ojo los que tienen hijos o los que tienen por ahí un adolescente. De preferencia o hasta con su cuenta personal de preferencia tengan la configuración privada. A menos que sean famosos a menos que quieran que todo el mundo vea sus fotos de Instagram sus videos de Facebook el TikTok tengan una cuenta con configuración privada. Esta es una recomendación muy importante porque vamos a ver en cuanto a riesgos qué tanto estamos siendo vulnerables cuando tenemos una cuenta pública. Yo sé que hay muchas generaciones que les encanta la idea de ser influencers de ser personas que todos volteen a ver en las redes sociales pero tienen que ser conscientes de la sensibilidad de sus datos de lo que puede pasar con una fotografía o con un video si no están seguros. Y como les decía no se trata de alarmar a nadie el internet es padrísimo a mí me encanta ver videos en TikTok y lo disfruto mucho pero estoy consciente de que hay que hay que ser inteligentes en el mensaje y también en dónde estamos compartiendo la información porque bueno en estos momentos hasta si uno quiere un trabajo ya es casi un requisito que revisen las redes sociales. Entonces sí cuidan los datos este tipo de empresas Facebook Twitter Instagram todos ellos Whatsapp también todos ellos cuidan nuestros datos si los cuidan pero también recordemos que son una empresa son un negocio y ellos van a cuidar nuestros datos siempre y cuando ellos puedan ganar algo y entonces sientan un poquito de curiosidad vayan y vean los términos y condiciones de alguna red social que que digan qué estará pasando con mis imágenes de Instagram y van a ver cómo si está segura la información pero también se usa para las mismas plataformas de otra forma amenazas qué miedo bueno si no queremos tener miedo vamos a parar en seco y vamos a ver cuáles son esas amenazas si normalmente pasamos esas ocho horas diez horas en internet y normalmente digo cuando salimos a trabajar cuando vamos a la escuela cuando tenemos un día normal sin estar en el confinamiento hoy que estamos en casa porque espero que todos estén en casa que no estén saliendo todos estamos pasando más tiempo en internet no es lo mismo tener una dinámica normal que estar en casa con la computadora al frente con la televisión con mi teléfono y al final estas amenazas crecen porque así como nosotros estamos en casa hay muchas personas que también están pero no todas actúan de buena manera y también digo pasamos más tiempo porque ya no queremos escuchar los hijos ya no queremos escuchar a la esposa ya los papás nos regañaron entonces bueno buscamos el escape y normalmente el escape está en nuestra mano y pasamos más y más tiempo vamos a ver cuáles son esas amenazas bueno este es nuestro amigo Mark Zuckerberg de Facebook ellos dicen que nosotros creemos que toda la información es privada por defecto ¿no? entonces es lo que ellos creen pero bueno sabemos que es muy diferente estas amenazas que les voy a mostrar pueden afectar el ámbito personal psicológico familiar económico y empresarial hoy que nuestro negocio está en internet porque si no está en internet no existe ¿están de acuerdo? o sea si mi negocio no está en internet pues no figura si yo paso mucho tiempo viendo qué está pasando en internet viendo qué está pasando en el mundo me afecta psicológicamente me afecta en lo personal ¿por qué afecta lo económico? porque existen algunas amenazas que van a afectarme específicamente en lo económico y en lo familiar porque recordemos que si tenemos si estamos fuera de un rango de edad dejamos de pensar en qué está pasando con los adolescentes qué está pasando con los niños y en automático y en automático entramos como a un proceso de negación y esto esto es algo que con papás me ha pasado mucho que que me dicen es que yo ya no le entiendo yo ya no le entiendo a eso de las redes sociales yo ya no le entiendo a eso que está haciendo mi hijo y ese proceso y ese proceso de negación lo que hace es que algunos papás no todos son súper tecnológicos pero que algunos se frustren y no hablen del tema con sus hijos si tal vez hay un papá del otro lado que esté escuchando esto papá no te frustres háblales de esto háblales de la seguridad no les cortes el internet háblales de la seguridad y eso en lo familiar se puede volver una situación medio problemática medio incómoda pero si estamos conscientes de estas amenazas vamos a salir adelante en todo ok en todo y vamos a hacer un uso súper bueno óptimo del internet y sobre todo y me encanta decirlo en estos días vamos a lograr que todo fluya no porque se puede vender porque puedo entretenerme porque puede estar mi familia vamos a nombrar algunas de estas amenazas seguro muchos de ustedes ya las conocen ok pero vamos a ser un poco más precisos la primera la primera es de las más comunes dentro de las redes sociales y es el robo de identidad el robo de identidad es cuando alguien que no eres tú aparece como si fueras tú y dice que eres tú pero como pasa esto en redes sociales bueno como seguramente todos tienen un perfil en facebook voy a poner de ejemplo facebook de repente buscan su nombre en el buscador que hay en facebook ah bueno voy a buscarme ¿no? paulo barud lo busco y veo que hay otros tres y veo que no soy yo ok eso es robo de identidad cuando bueno puede puede haber un juan pérez ¿no? y puede haber 10 mil con ese nombre pero cuando alguien ustedes están seguros que está usando su nombre en internet deben estar conscientes y deben actuar un ejemplo muy muy simple es cuando uno de tus amigos te dice oye ¿por qué me mandaste una solicitud de amistad? tú seguramente lo vas a ir a buscar y le dices pero si eres mi amigo ¿no? entonces vas a ver que hay pues una incongruencia y puedes puede ser peligroso porque también se puede usar para ilícitos entonces ¿cómo puedo hacer que esta amenaza no sea más más grande que no sea un problema? todas 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 las redes sociales tienen formas de verificar que eres tú ya sea por medio de la confirmación de un documento ya sea por denuncias que hacen usuarios porque puedes denunciar una cuenta entonces tú puedes denunciar a la cuenta que crees que está suplantando tu identidad puedes pedirle a otras personas que lo hagan y al fin al final de eso cada plataforma tiene sus reglas pero hacen una investigación y con eso se logra mitigar ese daño esa cuenta se puede cerrar entonces es una que a veces ni nos damos cuenta solamente existe una cuenta también que está invitando a nuestros amigos con nuestro nombre pero bueno hay que tener cuidado con esa el fraude el fraude es un tema clave para la economía esta es una historia que le pasó a mi novia ella quería comprar un cachorro y entró al marketplace y buscó el cachorro que quería se puso de acuerdo con un vendedor y bueno hizo todo lo que le pedí el vendedor normalmente no pues haz un pago haz un depósito haz todo esto y nunca llegó el cachorrito imagínense la cara de mi novia imagínense mi cara cuando me contó yo si estaba muerto de risa no debería ser pero me dio mucha risa pero al final es un fraude lo que está haciendo mucha gente es un fraude y puede pasar con un perrito puede pasar con cualquier producto que estemos comprando por internet sobre todo con los que compramos por redes sociales no es lo mismo comprar por el marketplace todos conocemos el marketplace de facebook no es esta plataforma en donde subimos el contenido en donde estamos preguntándole al usuario donde acordamos un punto de entrega o una forma de entrega no es lo mismo preguntar por el marketplace que por una tienda en línea que está con un estándar de seguridad de pago por tarjeta o pago por depósito en oxo o pago por por alguna de esas de esos medios no es lo mismo hacerlo por una plataforma segura que en una en donde estamos hablando con un vendedor ok tenemos que ser cuidadosos con el fraude porque el fraude puede ser desde comprar un perrito hasta comprar un coche o hacer un intercambio de otro bien tengan cuidado y sobre todo cuando hablamos de fraude no compartan por favor sus datos bancarios no compartan datos de cuentas no compartan datos personales de ubicación eso es muy importante en el punto del fraude y vamos con el que sigue porque el que sigue es algo muy interesante es el acoso el acoso en redes sociales no solamente hablamos de acoso sexual ok estamos hablando de acoso puede ser laboral puede ser acoso familiar ok entonces el acoso en redes sociales también es algo que existe no se trata solamente de que me hablen por teléfono de que vengan a mi casa no existe y por lo menos en los adolescentes este es un problema grave junto con el bullying el acoso en adolescentes es uno de los problemas más graves que tiene México porque tristemente no sabemos que el no es no y tampoco lo sabemos en redes sociales porque creemos que no hay ninguna consecuencia la realidad es que si hay consecuencias legales del acoso y sobre todo hay formas de prevenir el acoso y de también lograr que este tipo de cuentas que están promoviendo acoso que están siendo malvadas con otros usuarios porque puede ser un vendedor una cuenta comercial puede ser una persona a otra por medio de redes sociales y esto pasa mucho en instagram ok pasa mucho con adolescentes en instagram entonces este acoso puede ir desde enviar un mensaje hasta enviar alguna foto ofensiva aun cuando el usuario ya ha dicho que no cuál es la solución más fácil más práctica que les va a solucionar la vida bloquear un usuario es internet el usuario bloqueado no va a poder molestarlos ok estas plataformas facebook twitter instagram tiktok whatsapp porque también existe acoso por whatsapp y de muchas empresas puede uno bloquear y denunciar entonces hagan uso de estas herramientas es fácil en todas las configuraciones de sus cuentas hay opciones de bloqueo háganlo no esto si alguien le ha pasado no no den tanta importancia obvio a menos que sea algo a lo que haya que dar la importancia pero si es un usuario que no los deja de molestar por algo pueden bloquearlo y no hay problema toquemos el tema de sexting el tema de sexting no solamente es de los jóvenes ah verdad que creyeron que solo los jóvenes lo hacían no el sexting es enviar fotos desnudo o tal vez de alguna parte del cuerpo desnuda a otra persona por internet ok no es por un sobre y le mandamos por correo no es una foto por correo puede ser o sea por un email puede ser una foto por alguna aplicación por ejemplo snapchat por ejemplo messenger de facebook what instagram todas esas aplicaciones ok que son de mensajería normalmente los jóvenes creen que si la mandan por alguna aplicación segura no va a pasar nada con sus fotos ¿cuál es la realidad? tanto jóvenes como adultos estamos expuestos y es una práctica que en muchos lugares se usa como una prueba de fidelidad como una prueba de amor cada quien tendrá sus razones las fotos que ustedes comparten por medio de las redes sociales dejan una marca en internet y si ustedes creen que porque usan una aplicación como snapchat que mandas la foto snapchat es una es una aplicación que es un chat por fotos o videos cortos si mandas una foto desnudo por snapchat y la borras después esa foto va a seguir en internet ok en los servidores de cualquier cualquiera de esas plataformas y en muchos casos se presta para que usuarios las guarden para que usuarios hagan capturas de pantalla y eso desata casos de acoso casos de bullying y todo lo demás que está aquí en esta lista por una foto mi recomendación es si quieren mandar una foto desnudos traten de no hacerlo esa es la primera recomendación pero no confíen en las plataformas a pesar de que les digan que es seguro siempre queda una marca y sobre todo conozcan bien a la persona que va a recibir esa foto porque como les digo esto puede tener consecuencias legales en el mal uso de una fotografía ok esto también sigue toda la lista de amenazas que tenemos honestamente es un poco tal vez decirlo tonto el estar enviando ese tipo de fotos pero es algo que es una tendencia en todo México también y tenemos el bullying como siguiente amenaza el bullying es va de la mano del acoso puede ser a veces más directo y agresivo porque si los conoces si sabes quiénes son y te están molestando por una razón específica si te hacen bullying no hay una política especial aplica lo mismo que con el acoso pero en jóvenes en adolescentes y en personas menores por ejemplo usuarios de 13 años que son niños que están en redes sociales si les hacen bullying hay que tener mucho cuidado porque es una amenaza psicológica a veces puede ser también física pero en este caso en redes sociales esta amenaza psicológica para los niños puede llevarlos a tener pensamientos suicidas a tener ciertas búsquedas en internet que los orillen a encontrar cosas que no van de acuerdo a su edad y que tanto papás como maestros como toda la sociedad tiene que estar consciente de que esto pasa también en internet y tenemos que estar haciendo algo para que no se traslade de las escuelas o del trabajo a internet porque es cierto también en el trabajo ocurre los puntos anteriores nos llevan a uno que se llama el linchamiento digital ¿no? ¿cuántos no hemos hablado o no hemos escuchado en las noticias a Lady 100 pesos o a Lord ya me estacioné mal todos esos tipos de personas que son personas como nosotros que hacen algo mal ¿no? que igual y tuvieron un mal día que igual y sí son así pero que están en internet y las personas los están linchando literal les están destruyendo la vida la carrera por algún error que tuvieron por algún tweet por algún comentario todo esto un ejemplo de los linchamientos digitales que que ocurrió en el año pasado fue todo todo el escándalo que que pasó por casos de acoso sexual a personas famosas ¿ok? en muchos casos fueron denuncias anónimas totalmente comprensible en en otros casos fueron denuncias literal públicas o sea las personas salían a dar la cara totalmente comprensible pero al final eso es un linchamiento digital cuando un grupo de personas por medio de las redes sociales acusan a otra y prácticamente acaban con su imagen ¿no? y esto tiene ciertas cosas buenas como las que hemos podido ver que son avances en igualdad de de género por lo menos en esta parte de violencia contra las mujeres y de acoso pero en otras ha sido también una forma de señalamiento de otras personas en donde no se tiene una prueba no se tiene un fundamento entonces bueno tenemos que poner una balanza y ver cuando el linchamiento digital puede acabar con la vida de alguien literal porque hay personas que que después de este linchamiento existe el acoso existe el el sex el perdón el bullying existe el robo de identidad y de ahí se acabó todo por último también existe secuestro y extorsión este lo voy a ligar con la amenaza de sexting ok ¿cómo ocurre esto? pues es muy fácil si yo pongo una foto o mando una foto vamos a poner un caso muy común en las escuelas ¿no? una algún hombre o una mujer envían una foto a uno de sus compañeros y esa foto se se pasa por todos en esos casos hay personas que secuestran la imagen de la persona antes de pasarla a todos los demás y piden dinero piden algo a cambio de la foto algo a cambio de no publicarla eso es secuestro de información privada o sea no te están secuestrando no te están metiendo en una recámara pero te están obligando a hacer algo que no quieres te están privando de algo y extorsión obviamente si quieren algo a cambio te están extorsionando por una foto te están extorsionando por información ¿ok? entonces este es un ejemplo muy común en adolescentes papás si tienen hijos adolescentes o si tienen hijos que van desde los 10 años en adelante porque así está la estadística tienen que revisar qué está pasando en sus redes sociales qué están compartiendo y al final no se trata de tenerle miedo a estas amenazas se trata de tener tips y hacer las cosas bien estar seguros de que la información que tenemos en internet está segura podemos vivir un día sin internet yo no y estoy seguro que muchos 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 que están del otro lado no podrían es difícil ya estamos hechos de internet es parte del ADN el internet pero si podemos ser listos y podemos tener algunas estrategias para estar seguros primero que nada en los generales hay que configurar las cuentas como privadas por favor terminando esto pum la cambian y acepten a sus amigos si hay alguien que quiera ver lo que ustedes hacen les va a pedir que sean amigos no compartan contenido personal en grupos que existen de facebook de whatsapp de todo ni su número ok hay grupos de whatsapp colectivos no compartan su información ahí no compartan información privada en grupos de facebook en sitios como marketplace traten de ser un poco más discretos con la información que le están dando a ciertos usuarios y habiliten filtros de contenido ok en cuanto a su navegación en cuanto a lo que ven en redes sociales sobre todo cuando tienen hijos habiliten filtros de contenido para que puedan ustedes ver decidir que quieren ver y que no quieren ver ok porque habrá redes sociales en donde la misma plataforma depura la información que pone como facebook como instagram que tiene bloqueos bastante estrictos pero habrá otras como twitter que no tiene filtro y que es facilísimo que la información esté disponible sin filtro no compartan claves de acceso ni por messenger ni por whatsapp ni por ningún chat ok todavía existe el teléfono y podemos marcar si necesitan por alguna razón compartirla traten de compartirla y después cambiarla una vez que haya sido usada ok esa es la regla de oro si alguien va a usar mi clave para para entrar a mi correo se la doy no es lo ideal ojo no es lo ideal pero si no tengo de otra se la puedo dar y una vez que la uso la can ok y si no márquenle y pasenle la clave no pasa nada entonces tenemos eso agreguen candados a la información que tengan en google drive en google drive por ejemplo yo sé que no son redes sociales pero de ahí también puede haber una fuga de información configúrenlo para que todos los documentos estén privados y en redes sociales este es de seguridad personal traten de no compartir información de ubicación para que exista extorsión para que exista alguna ropa de identidad pues obviamente tienen que tener de dónde sacar información entonces si ustedes tienen el perfil privado van a ver lo que ustedes decidan que quieren que vean las personas los que no son sus amigos si no tienen esto configurado por lo menos traten de no usar tanto las opciones de ubicación que nos dan las redes confirmen datos con vendedores no les den la tarjeta no les digan si te deposito en noxu ok pero cuál va a ser tu garantía tenemos algún intercambio etcétera tienen que asegurarse de que la red social les ayude a vender sobre todo en estos momentos que nos ayuda a vender pero también que sea de forma segura para ustedes como usuarios y para ustedes como empresas porque es de las dos partes para todas sus aplicaciones existe una autenticación a dos pasos que significa que les van a mandar un código al teléfono y ustedes la colocan para poder iniciar sesión y traten de tener bloqueos por huella digital whatsapp permite el bloqueo por huella digital y otros como facebook o el mismo teléfono nos permite hacer eso háganlo por mucho que nos dé flojera o pongan un patrón pero traten de tener su dispositivo hasta la computadora con alguna algún bloqueo de seguridad porque no sabemos si un día vamos a perder el teléfono y imagínense ahí la fuga de información este es el bonus para papás que tengan niños o adolescentes hasta para los que tengan como alguna duda sobrinos todas las redes sociales tienen una edad mínima para poder tener una cuenta ok si tú quieres que tu hijo de 6 años tenga acceso a las redes sociales planteate para qué si tú quieres que tu hijo sea una estrella de tiktok planteate para qué porque estás exponiendo la seguridad de tus hijos si lo van a hacer por medio de tu cuenta bueno tienes que saber que hay contenido que también puedes tú bloquear quien lo está viendo pero bueno para esos que sueñan con ser influencers pueden sin duda ayudarle a sus hijos a tener acceso solo tengan en cuenta esto ayúdenles a configurar una cuenta privada nada de cuentas públicas por lo menos mientras empiezan a tener familiaridad y entienden lo que puede pasar en redes sociales vean el contenido que ellos publican porque si ustedes no ven ese contenido bueno pues imagínense todo lo que pueden encontrar y para los papás que le prestan el celular a sus hijos para que se entretengan jueguen y no los molesten traten de tener algunos filtros dentro de sus propias redes porque de otra forma pues los niños pueden tener acceso a páginas pueden tener acceso a cuentas que ustedes tal vez siguen o que no siguen pero no son adecuadas para los niños usen plataformas que están diseñadas para ellos el youtube que yo uso no es el mismo que va a poder usar mi hijo el messenger que yo uso no es el mismo para mi hijo existen plataformas como lo pongo aquí messenger kids y youtube kids como netflix también lo tiene son especiales y con contenido adecuado para nuestros hijos entonces tratemos de hacer uso de eso y la que más me gusta recomendarle a los papás porque a veces veo la frustración que tienen con este tema de las redes es conozcan de redes sociales hay muchas páginas que los pueden ayudar a encontrar algunas respuestas pero no no culpen a las redes sociales de de lo que está en internet ok no culpen a sus hijos de lo que están viendo porque a veces la información llega esa es la realidad la información llega y como papás tenemos que estar enterados de qué pasa qué pasa con nuestros hijos qué están haciendo y nosotros como adultos también ser cuidadosos con lo que estamos compartiendo vamos con las preguntas si tenemos tiempo muchas gracias por a todos los que están del otro lado de la pantalla ya ya hola Pablo pues fíjate que sí tenemos algunas preguntas por aquí la verdad es que este es un tema muy interesante creo y estoy segura que todo lo que los puntos que fuiste mencionando pues son puntos con los que pues no sé todos nos sentimos identificados por lo menos con algunos dos o tres y es muy interesante conocer y sobre todo porque así tenemos perdón más confianza pues en nuestras redes no en saber cómo utilizarlas en cómo poder sobre todo las personas que tienen niños que a veces son los que más se preocupan cómo poder ahora sí que ellos interactúen que puedan interactuar con esas redes por aquí hay una pregunta muy interesante Pablo que es a qué edad o tú como experto cuál es la edad que consideras que puede ser buena para que un niño pueda ingresar a redes como Facebook o Whatsapp ok muy bien gracias a los que hicieron esa pregunta primero que nada tenemos que que es difícil pero hay que ponernos en los zapatos del niño claro las redes sociales en general por ejemplo Facebook su edad mínima son 13 años 13 años es un niño que ya está en secundaria entonces ya es un poco más consciente ya es más a veces son niños pero al final ya saben un poco más las consecuencias o pueden medir un poco más eso mi recomendación es papás si si sus hijos están con ustedes por qué necesitarían Whatsapp entonces a fin de cuentas un niño de 13 años quizá todavía depende de sus papás para muchas cosas si es algo excepcional creo que pueden pueden abrir una cuenta yo no lo haría para alguien de menos de 10 años porque al final tienen una herramienta que es el teléfono efectivamente hablabas de herramientas y pues bien hay cosas muy buenas pero pues también hay unas que a lo mejor pues por las edades como lo mencionas no hace rato preguntabas o decías mejor dicho quién no es adicto yo me considero adicta al internet y creo que todos y sobre todo en esta época en estos momentos somos adictos por lo menos a alguna red o a lo que mencionabas también despertar y ajustarse con el teléfono pues ya es como algo de todos los días claro ok tenemos dime dime perdón no dime cuál es la pregunta ok dice cuál es la mejor red social para poder obtener para poder ofrecer nuestros productos cuál es la mejor red social para vender los productos depende mucho del mercado les puedo recomendar primero que nada si son una empresa de cualquier tipo si son alguien con un hobby que quieren compartir sus productos usen facebook ok usen facebook porque tiene herramientas como el marketplace tiene les da la oportunidad de crear una página de empresas que nos va a ayudar a tener más visibilidad tener otras opciones para mostrar su producto usen esas que son un poco más sociales y pueden compartirlas con sus amigos pueden hacer campañas en estos momentos de marzo a la fecha el último estudio que revisé es que el e-commerce está creciendo o creció más bien más de 500% o sea es muchísimo entonces esto nos da una idea de que tanto redes sociales como una plataforma de e-commerce como shopify pueden ser una buena opción ok paulo muchas gracias veo por aquí que hay muchos papás que están como asistentes igual hay otra pregunta que lanzan sobre cómo controlar los contactos de redes sociales y videojuegos de mi hijo muy bien primero que nada todos los hay que ver la edad eso es clave para resolver esta pregunta ¿cómo pueden ustedes tener una herramienta de moderación lo primero es si mi hijo ya tiene 13 años es totalmente independiente y quiere él aceptar a sus amigos lo más recomendable es que tanto papás como hijos puedan acordar ¿no? una revisión de redes sociales se puede decir no queremos papás que estén espiando así a los amigos de los de sus hijos no queremos eso queremos que más bien sus hijos sean conscientes pero como existe este tipo de riesgo hay algunos programas que nos ayudan a moderar que están viendo ¿no? por ejemplo hay un programa que se llama Sentry PC ¿ok? hay un chat bueno ¿este programa para qué sirve? se llama Sentry PC y sirve para moderar que a dónde están teniendo acceso las personas en una computadora eso nos lo permite y nos permite también ver el uso del internet en una familia ¿va? ¿cómo lo pueden hacer? hablen con sus hijos primero y si ustedes están sospechando algo ahí medio medio raro si hablen con ellos si tengan una revisión al mes y digan eso oye fíjate que vi algo raro el niño aunque creamos que los papás son nuestros enemigos si les hablamos con razón van a tener también que aceptarlo es el costo como papás de hablarles de este riesgo pero también de decirle te voy a dar libertad de que lo hagas sí a lo mejor marcar como algún límite ¿no? claro por eso pueden pensar en algún horario ah perfecto pues creo que esas son unas muy buenas recomendaciones por aquí hay una pregunta más y dice ¿qué tan seguro es hoy el uso de Zoom y qué riesgos tiene? ¿cómo puedo protegerme? ok el uso de Zoom qué buena pregunta y me encanta porque hace una semana hubo una fuga de datos en Zoom entonces ¿cómo puedo protegerme? habilitando un candado de autenticación doble ok pueden usar una aplicación que se llama Google Authenticator fácil la buscan en el Play Store y con esa ¿qué están haciendo? que si alguien que robó sus datos intenta usarlos a ustedes les puede llegar una alerta de seguridad oye alguien intentó ingresar a tu cuenta pero normalmente con esta doble capa de seguridad como no confirman con los dígitos no pueden hacer nada ¿no? a diferencia de que si prueban con un programa que descifre la contraseña y haya una fuga de datos y esto son empresas muy grandes y es muy muy bueno son unas muy buenas herramientas por aquí tenemos otra pregunta en cuanto a seguridad bueno yo la hago así dice ¿en México existe la policía cibernética y cuál es su contacto? sí existe la policía cibernética súper bien el contacto te fallo no lo tengo ojalá lo tuviéramos pero la policía cibernética funciona con un organismo adicional de la policía normalmente son o estatales o federales y lo que hacen estos organismos y hubo un caso muy popular en Puebla hace dos semanas en donde la policía cibernética atrapó a unos comerciantes de drogas ¿ok? ¿cómo funcionan? ellos se hacen pasar por personas comunes y corrientes y digamos que identifican estas búsquedas oye te vendo estos dulces te usan palabras clave ¿ok? usan herramientas que se llaman de escucha entonces con estas herramientas ellos encuentran patrones que podrían ser peligrosos el contacto honestamente sí sé que si uno levanta una denuncia ¿ok? por por algún delito digital entra la patrulla cibernética la policía cibernética y ayuda en la investigación ok pues ya nada más una última pregunta Paúl y esta dice lo siguiente dice ¿cómo puedo aumentar la seguridad de la contraseña de mis cuentas? ¿cómo puedes hacerlo? primero no uses tu tu fecha de nacimiento clave no uses tu nombre o el nombre de tu novia o de tu mamá o de tus hijos creo que tengo que cambiar mi contraseña todos tenemos todos tenemos una que es solo hay programas que nos ayudan a crear que nos ayudan a crear contraseñas seguras la realidad es que se recomienda que tengan números letras y algún carácter especial por ejemplo un arroba comillas el signo de número o el signo de pesos o sea esa combinación nos ayuda a que podamos tener una contraseña segura ok paul pues ha llegado el momento final de este espacio no sin antes agradecerte tu tiempo y toda la información que compartiste con nosotros la verdad es que ha sido un tema pues de gran interés y sobre todo que nos va a ser muy útil lo que te mencionaba a que tengamos más confianza en el internet y pues en estos tiempos que lo estamos ocupando bastante muchas gracias paulo gracias a todos gracias a ti paulo y espero que le pierdan miedo al internet y lo disfruten mucho gracias otra vez bueno muchas gracias paulo y a todas las personitas que están del otro lado de la pantalla agradecemos mucho el que hayan permanecido en este espacio que fue creado especialmente para ustedes el día miércoles a las 5 de la tarde en EU contigo nos acompañará la maestra guillermina sánchez con el tema cómo manejar el estrés por aislamiento no se lo pueden perder la verdad es que los temas que hemos estado teniendo aquí en este espacio son muy interesantes y a muchos les ha gustado todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer así que no se lo pierdan yo me despido y les recuerdo que hay que mantenernos activos y positivos en EU contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!